Recuerdo Nos dimos beso a beso, esta gran pasión Tus manos me decían todo, mi entrega no tenía tono, éramos tú y yo Se apagó la luz sin saber siquiera Nos faltó el valor para salvar la idea Que no sucedió, no alcanzó a entender, pero algo falló Esa es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera a terminar Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez Cuando se ha querido con el mismo corazón Cuando se ha querido con un mismo corazón Recuerdo los momentos de felicidad Hablábamos de todo un poco, el tiempo se volvía loco, amarnos era ideal Se apagó la luz sin saber siquiera Nos faltó el valor para salvar la idea Que no sucedió, no alcanzó a entender, pero algo falló Esa es la verdad, nunca imaginé que este amor fuera a terminar Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez Cuando se ha querido con el mismo corazón Cuando se ha querido con un mismo corazón Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez